Hola a todos los amantes de la decoración. Hoy quiero sumergirnos en el fascinante mundo de los jardines pequeños modernos. ¿Te encantaría transformar ese rinconcito verde en tu hogar en un espacio chiqui contemporáneo? Genial. Aquí tienes algunas ideas y consejos para crear un jardín pequeño moderno que te hará enamorarte de tu espacio al aire libre. Vamos a empezar con el diseño. En un jardín pequeño, menos es más. Opta por un enfoque minimalista, con líneas limpias y formas geométricas. Puedes dividir tu espacio en áreas distintas utilizando bordes de césped, adoquines o macetas altas. Esto crea una sensación de orden y amplitud en un espacio reducido. En cuanto a las plantas, opta por aquellas de bajo mantenimiento y que añadan un toque moderno. Las suculentas y cactus son ideales, ya que requieren pocos cuidados y aportan un aspecto contemporáneo. También puedes incorporar plantas ornamentales con hojas llamativas para agregar un toque de color. Los muebles son clave para transformar tu jardín. Elige piezas de líneas sencillas y materiales modernos como el aluminio o el ratán sintético. Una mesa de centro elegante y cómoda sillas pueden convertir tu jardín en un espacio perfecto para relajarte o recibir a tus invitados. La iluminación es crucial para crear un ambiente acogedor. Utiliza luces LED empotradas en el suelo o colócalas estratégicamente en áreas clave para resaltar elementos del jardín. Las luces colgantes también pueden añadir un toque moderno y crear una atmósfera íntima durante las noches. Integrar elementos de agua, como fuentes o pequeñas cascadas, no solo añade un toque moderno, sino que también proporciona una agradable banda sonora natural. Además, el sonido del agua puede ayudar a bloquear ruidos molestos y a crear un ambiente relajante. Si el espacio es realmente limitado, considera los jardines verticales. Estas estructuras permiten cultivar plantas en paredes, optimizando el espacio y añadiendo un elemento visual interesante. Puedes usar macetas colgantes o paneles especiales diseñados para jardines verticales. Opta por una paleta de colores moderna y elegante. Tonos neutros como el gris, blanco y negro crean un ambiente sofisticado. Además, elige materiales contemporáneos como el acero corten, el vidrio o la madera tratada para darle un toque de vanguardia a tu jardín. Ahora, hablemos de las ventajas de tener un jardín pequeño y moderno. En primer lugar, el mantenimiento es mucho más manejable. Menos área significa menos trabajo, lo cual es perfecto si tienes un estilo de vida ocupado, pero aún así quieres disfrutar de un espacio al aire libre. Otra ventaja es la eficiencia espacial. Con un diseño cuidadoso, puedes aprovechar al máximo cada centímetro cuadrado. Esto te permite tener un rincón verde incluso en espacios urbanos compactos, brindándote un oasis personal sin importar el tamaño de tu hogar. La modernidad también aporta una sensación de frescura y actualización. No importa el estilo de tu casa, un jardín pequeño moderno puede complementar cualquier diseño interior, creando una transición fluida entre espacios interiores y exteriores. Para decorar tu jardín pequeño moderno, añade cojines y almohadas en tonos coordinados con tu paleta de colores. Esto no solo proporciona comodidad a tus muebles de exterior, sino que también agrega un toque de calidez. Los accesorios decorativos, como esculturas contemporáneas o macetas de diseño, son ideales para personalizar tu espacio. Recuerda no saturar el área o mantén un equilibrio para evitar que el jardín se vea abrumado. Integra espejos estratégicamente para crear la ilusión de un espacio más grande. Colocarlos en paredes o cercas puede reflejar la luz y las plantas, agregando profundidad y luminosidad a tu jardín. En cuanto al mantenimiento, elige plantas que se adapten al clima local y que requieran poca agua. Utiliza malcha alrededor de las plantas para retener la humedad y reducir la necesidad de riego. También es importante podar regularmente para mantener el aspecto ordenado y evitar que el jardín se vea descuidado. En un espacio reducido, cada rincón cuenta. Crea zonas de descanso creativas utilizando muebles modulares o incluso construyendo asientos integrados en paredes o macetas. Esto no solo maximiza el espacio, sino que también agrega un toque contemporáneo y funcional a tu jardín. Integrar obras de arte al aire libre es una excelente manera de agregar personalidad a tu jardín pequeño. Pueden ser esculturas modernas, instalaciones artísticas o incluso murales en paredes. Estos elementos no solo son visualmente atractivos, sino que también sirven como punto focal, atrayendo la atención y creando conversación. Juega con texturas para agregar interés visual. Combina materiales como madera, piedra, metal y césped artificial para crear un contraste que sea agradable a la vista. Además, considera la posibilidad de incorporar texturas en las plantas, como hojas brillantes o suculentas con formas únicas. Si te apasiona la idea de cultivar tus propios alimentos, integra un huerto urbano. Utiliza macetas, jardineras elevadas o incluso jardines verticales para cultivar hierbas, verduras y frutas. Además de proporcionarte alimentos frescos, un huerto urbano añade un toque sostenible y moderno a tu espacio exterior. No tengas miedo de jugar con colores atrevidos en accesorios y detalles. Cojines, macetas, velas y elementos decorativos en tonos brillantes pueden hacer que tu jardín destaque y tenga un aspecto fresco y moderno. No es necesario saturar el espacio, un toque de color estratégico puede marcar la diferencia. Si buscas una solución innovadora, considera incorporar paredes verdes o jardines verticales. Estos elementos no solo aportan frescura y oxígeno al espacio, sino que también son visualmente impactantes. Puedes utilizar una variedad de plantas para crear patrones y formas únicas en las paredes. Para darle versatilidad a tu jardín, considera la posibilidad de agregar elementos móviles. Mesas plegables, sillas apilables o macetas con ruedas te permitirán reorganizar fácilmente el espacio según tus necesidades. Esto es especialmente útil si planeas utilizar tu jardín para diferentes actividades, como cenas al aire libre o eventos sociales. Simplifica tu vida con la automatización del riego. Instala un sistema de riego automático para asegurarte de que tus plantas reciban la cantidad adecuada de agua sin tener que preocuparte por recordar regarlas. Esto no solo facilita el cuidado del jardín, sino que también contribuye a la salud de las plantas. Cuando el espacio en el suelo es limitado, mira hacia arriba. Cuelga macetas, luces o elementos decorativos en estructuras elevadas como pérgolas o enrejados. Esto no solo agrega dimensión al jardín, sino que también maximiza el espacio disponible. La clave para un jardín pequeño moderno radica en la creatividad y la planificación inteligente. Aprovecha cada rincón, juega con texturas y colores, e integra elementos que reflejen tu estilo personal. Con estas ideas y consejos, puedes transformar tu pequeño espacio exterior en un oasis moderno y acogedor. Manos a la obra y disfruta del proceso de crear tu propio paraíso verde. En resumen, un jardín pequeño moderno puede ser el escape perfecto en tu propio hogar. Con un diseño minimalista, plantas bien elegidas y muebles modernos, puedes transformar ese pequeño rincón en un paraíso contemporáneo. Aprovecha la eficiencia espacial, incorpora elementos de agua y juega con colores y materiales para lograr un ambiente acogedor y vanguardista. Recuerda que, con un mantenimiento eficiente, tu jardín pequeño se convertirá en un oasis de serenidad y estilo. Así que manos a la obra y disfruta de tu propio paraíso verde.